Noticia Michoacán, pioneros en la información. Porque aquí tiene que ser algo limpio, algo sano, para que la gente no se incomode y no se enoje, porque al final, pues, el gobernador quiere hacer una buena acción, y nosotros acá vamos a salirle con que estamos usándolo políticamente, y la cosa no es así. Yo por eso me voy a coordinar con el jefe regional para que la cosa no salga bien, y que el gobernador, la gente le corresponda, agradeciéndole, pues, el apoyo. Digo, porque en verdad, y me queda bien claro, que más del 50% de la gente ecueneo no necesita, no tiene necesidad así de una despensa, porque muchos tienen sus negocios, muchos tienen sus trabajos estables. Entonces, yo les digo que aquí los que conocen a la gente ecueneo somos la gente que vivimos aquí, y más nosotros los que somos sus representantes. NM Noticias, pioneros en la información.